En el Día Nacional de las Juntas, queremos externarle un sincero agradecimiento y felicitación a todos los miembros de Juntas del país. De parte del Departamento de Gestión de Juntas del Ministerio de Educación, agradecemos enormemente el trabajo que cada uno de ustedes realiza en pro de la educación costarricense. En este 8 de agosto, Día Nacional de las Juntas, queremos agradecerles a todas y todos ustedes por su trabajo desinteresado en los centros educativos. Ustedes son el motor de la comunidad, el motor del centro educativo. Ustedes realizan muchísimas tareas y no queda otra más que agradecerles por todo lo que hacen y que sigan con esa motivación que siempre les caracteriza. Fundación Cricaco les apoya siempre y les agradece. La labor que realizan los miembros de Juntas para la educación costarricense es fundamental. Los miembros de Juntas son nuestros aliados, son nuestras manos derechas e izquierdas. Gracias a los miembros de Juntas, los centros educativos pueden funcionar en su día a día. Toda la gestión operativa del centro educativo pasa por las manos de nuestros miembros de Juntas. Por lo tanto, para nosotros es fundamental el trabajo que ustedes realizan. De parte del Ministerio de Educación Pública, les recordamos que aquí estamos para apoyarles a ustedes en todo lo que sea necesario. Nuestro día a día es con ustedes. Fundación Cricaco también se une a ese recordatorio. Recordarles también que siempre estamos en función de las Juntas y que ustedes no están solos ni solos.